Las supernovas son las explosiones que se dan en las estrellas. Este término comenzó a usarse en el año 1604, cuando un astrónomo descubrió la aparición de una estrella en el firmamento, aunque tiempo después desapareció debido a una supernova. Estas explosiones se producen como etapa final de la vida de una estrella y conforman estallidos que lanzan materia en todas las direcciones, debido principalmente a que se agota el combustible que genera energía en el núcleo de estos cuerpos celestes.